Hoy abrimos el TEA con la exposición de Ese Otro Mundo, coordinada por nuestro director artístico de TEA, Gilberto González. Aquí veremos obras muy importantes de Óscar Domínguez, de Millares, de Oramas, fotografías muy relevantes. Lo que pretendíamos con esta exposición es preguntarnos qué historia del arte cuentan las colecciones de TEA. Esto es importante porque para nosotros es fundamental inscribirnos en una cultura universal, pero también entender desde el ámbito de Canarias cuál es la cultura, cuál es el espacio en el que nos circunscribimos. Hemos intentado trabajar solo con el siglo XX y hacer esa pregunta de cuál es la historia del arte que narran las colecciones de TEA y cómo cuenta el siglo XX. En este caso la colección se compone tanto del acervo que ya disponía en sus almacenes el propio TEA, las colecciones de Ordoñez Falcón, la fotografía COF, la colección de la fotografía de Isla de Tenerife, la colección de la Asociación de Amigos del Arte Contemporáneo ACA y simplemente espero que la disfruten con seguridad y que sepan que estamos listos y encantados de atender aquí a la ciudadanía y que puedan pasearse con tranquilidad por las instalaciones de esta exposición. ¡Gracias! ¡Gracias!